Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Hoy vamos a Continuar con el modo carrera con el Inter Estaba aquí haciendo unos entrenamientos para... Bueno, pues, porque hay entrenamientos que todavía no tengo hechos en esta... En este modo carrera Y... La verdad es que siempre me lo dejo ahí para hacerlo después del directo Pero se me olvidó de hacerlo después del último directo Así que nada, pues, estoy haciéndolos ahora Eh... He hecho ya dos, así que este es el último Y... Joder... Tira un poquito más fuerte, hombre Vale, vale, lamentable Lamentable, lamentable Creo que no voy a llegar a hacer puntuación A Bueno, mientras vais entrando Ya termino este entrenamiento Y empezamos a darle caña al Inter Estamos ya en el mes de febrero No sé si hoy incluso podríamos acabar la temporada Va a depender de lo que avancemos en la Champions Pero bueno, eh... Va a ser un episodio interesante yo creo y... Y nada, pues... Comenzamos... Comenzamos ya? Comenzamos ya, ya Bienvenidos a los que estáis aquí Los que estáis viendo en Youtube Podéis seguirme en Twitch Podéis darle un like a este vídeo Y nada, vamos a... Comenzar con nuestro Inter de Milán Con el que ahora mismo somos primeros en Serie A Con 4 puntos de ventaja Respecto al... Al Super Sassolo Que parece la Brasil del 70 Ganamos al Chelsea En el primer partido de octavos En el anterior episodio En Copa En Copa Empatamos contra la Atalanta Y ahora mismo pues esa es la situación Primero es en Liga con 4 puntos de ventaja Ese empate en Copa A la espera de jugar el partido de vuelta Y esa victoria en Champions A la espera también de jugar El partido de vuelta Eh... Veremos hoy los dos partidos de vuelta Atalanta-Chelsea Veremos partidos de Liga Interesante Es uno aquí contra la Atalanta Que... Que ojo Ojo contra la Atalanta porque no hemos ganado aún Llevamos dos partidos contra ellos Y los dos han acabado en empate Veremos cómo acaban de la Copa Y ya a partir de ahí pues Qué puede pasar en... En ese partido de Serie A Y después en Serie A Bueno, no tenemos un calendario demasiado difícil Está la Atalanta, es cierto Vamos a empezar contra el Nápoles Pero... No tenemos un calendario demasiado difícil La Lazio ya se presenta aquí En el mes de mayo No sé si vamos a llegar hasta el mes de mayo Entonces... Bueno, pues eso es lo que tenemos en... En Serie A Donde ya nos hemos enfrentado a la Roma Nos hemos enfrentado a Milán Nos hemos enfrentado a la Juve A Sassuolo Nos hemos quitado ya Bastantes rivales gordos Hola, ¿cómo estás? Pues bien, bien Aquí estamos, Franco Aquí estamos Siempre... Siempre activos Vale, pues comenzamos Vamos a avanzar hasta el día del Nápoles Me quedan todavía varios entrenamientos por hacer Pero bueno, ya los haré Ya los haré, ¿vale? Los entrenamiento he hecho fuera de cámara Pero no... No he caído La verdad es que no he caído Y como no he caído, pues... He hecho tres ahora, justo antes de empezar Pero poco más He encontrado cuanto podía Bueno, tampoco me encuentras aquí tu vida Lucanets al Genk Vale, vamos a ver eso Y una oferta de... La selección de Irlanda No, no, no No me apetece ser seleccionador irlandés La verdad Y Lucanets Que tiene una oferta de cesión Eh... Sí Espérate, espérate Ah, vale, no, no Habíamos llegado a un acuerdo para que fuese un año Pues sí, hemos llegado a un acuerdo para que sea una cesión de un año Y yo creo que vamos a aceptarlo Porque... Sí El jugador se iría ya el próximo verano De cara a la temporada 20 o 22 Y eso sí que me conviene que sea de un año Vale, pues vamos a comenzar contra el Nápoles Vamos a hacer la rueda de prensa previa Y nos vamos directos a por el partido Y intentar conseguir una victoria en esa jornada Esperáis mantener la racha del partido sin perder Sí Sí, la verdad que sí ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? Bueno, pues eso es un buen rival Pero yo creo que sí Vamos a mantener la racha Ahora mismo estamos con... Con muy buenos partidos Con muy buen rendimiento Estamos haciéndolo yo creo muy bien con el... Con el Inter Nos ganamos a solo, es cierto Pero después goleamos al Alaccio En la... En la Copa Contra la Juve tendríamos que haber ganado Que nos empataron en la última jugada del partido Creo que estamos ahora mismo a muy buen nivel Y tenemos que demostrarlo en partidos como este Contra el Nápoles Si no me equivoco después del Nápoles Habrá que enfrentarse al Atalanta En esa eliminatoria de Copa Entonces... Vamos a ver el tema de cansancio Quizá deberíamos reservar a alguno de los titulares, eh Quizá Pero claro, tampoco el Nápoles es aquí el rival más Fácil Y la Liga Pues segura lo que segura no está Ni mucho menos Voy a ir con los titulares No voy a cambiar nada Vamos a ir así Eh... Nápoles-Inter de Milán Voy con todo Voy con todo No voy a hacer rotaciones Vamos con todo Y en el siguiente partido Pues veremos el cansancio Eh... Si veo que el partido está Más o menos solucionado Pues quizá el descanso Pueda quitar Tres jugadores Y dar descanso a tres jugadores titulares De cara al partido contra la Atalanta Y si no, pues oye Pues habrá que competir esta partida hasta el final Que al final el Nápoles es uno de los Grandes equipos de la Liga Un Nápoles con Juventus en el medio Eh... Bueno Y el resto son jugadores Creo de... Del Nápoles La jugada de Eriksen Con Jiménez Abre para Asaf Era fuera de juego Así que Anula la jugada Vignaldun Atrás con Alfonso Davis Toca para Jiménez Jiménez abriendo Jiménez no da un pase largo De verdad Jiménez Deja de intentar esos pases largos Pues que No das uno, tío La jugada del Nápoles Eh... Malcui Deja atrás para Ram... Ramani No sé quién es ese No, no, no sé quién es No sé quién es Bueno, eh... Tomás Es que estaba solo Estaba, estaba completamente solo Y el Vildojano Mal defendido Muy mal defendido Hemos defendido muy mal esa jugada Hemos basculado Hacia el balón Y hemos desprotegido La banda Nuestra banda izquierda Eh... Mal Mal Muy mal Porque el Nápoles Empieza ganando partido Asaf para Messi Dentro del área Ha sido fuera de juego Ha sido fuera de juego Está ganándonos en Nápoles En San Paolo La jugada Jiménez Con Brozovic Este era Messi Tomando para Vignaldun Intentaba conectar el largo Con Lukaku Pero era demasiado largo El pase La jugada Nápoles Cortamos ahí el pase De Juven Neves Vignaldo la pone para Lukaku Dentro del área Lukaku ha tirado desde ahí Y habría buscado quizá un centro Ha tirado Y desde ahí Creo que tenía poco ángulo La jugada Nápoles Ese era Insigne Eh... Me pierdo con los dorsales Lobozca creo es Toca para Osinem Eh... Neves Este es Lobozca, ¿no? No, no es Lobozca El 24 es... Es Insigne Bueno, Osinem Atrás con... Eh... Dem Demme No sé quién es ese Tampoco Mario Roy Este sí me suena un poco más Toca para Demme Corta Asaf a Kimi Y vamos a intentar salir a la contra Balón para Messi Ojo Messi A ver qué hace Perderla Vale, ha recuperado Ericsson Asaf a Dresden Brozovic Con Ericsson Este es Vignaldo A la frontal Vignaldo, Vignaldo Que lo aguanta, la deja para Lukaku Y roba Lukaku Que empata el partido Vale, Lukaku Como siempre, ¿no? Lukaku es imparable Lukaku llega Y te factura Y... Y marca Siempre Si no me equivoco Es su vigésimo gol en Liga No son pocos, ¿eh? No son pocos y... Podría llegar a acabar Incluso con 30 goles Veremos, ¿no? Que era todavía temporada Pero... Ya vaya 20 Pues empate a uno Uno de Irving Lozano Uno de Lukaku Realmente ha sido una ocasión Para cada equipo No... No ha sido mucho mal Lo que es la primera parte Vamos a ver si en la segunda Tenemos alguna ocasión más Y conseguimos... Marcarla La jugada Skriniar Abriendo para Memphis Epay Depay Que lo aguanta en Magda Deja atrás para... Alfonso Davis Davis Que no pone el centro Porque no ponen centros aquí Juega con Brozovic Vignaldum busca Eriksen Y el tiro de Eriksen Que se va fuera Sacará... Ospina Recupera Vignaldum con Depay De nuevo Depay Abriendo para Alfonso Davis Vamos a ver Alfonso Davis Que intentaba conectar con Vignaldum Que saque de banda La jugada de Depay Y pierde Depay De forma un poco rara Vignaldum con Davis De Davis que pierde Y tenemos otra vez Balón de banda Depay Vamos a ver Depay En banda izquierda Depay Toca para Lukaku Lukaku atrás con Marcelo Brozovic Deja para Eriksen Perdemos y quiere salir en Nápoles Con Osinem Este es Irving Lozano Neves con Osinem De nuevo Irving Lozano Le deja para Logoska Y salva Sabir Andanovic La ha tenido el Nápoles Otra vez que hemos defendido Bastante mal la jugada Hay que decirlo Y vamos a ver si salimos ahí Vale, salimos Salimos con Leo Messi Tocando atrás para Davis Davis Que avanza por ese carril izquierdo Toca para Messi Por dentro Messi que pierde Delante de La Mani Y ataca a Nápoles Con Logoska Logoska la deja parada Sin él Corta Jiménez Intentamos salir otra vez De nuevo El balón de Brozovic Es demasiado largo Minuto 75 Estamos empatando A uno contra el Nápoles Voy a quitar a Messi Voy a quitar a Messi Buscando Buscando que Messi descanse La verdad No os voy a engañar Buscando que Messi descanse Y porque también es el más cansado Ahora mismo del equipo Bueno, el más cansado Es Alfonso Divis Que también lo voy a quitar Del campo Y un tercer cambio Pues Quizá sacaría Arturo Vidal Aquí por Vignaldo Quizá me parece Me parece el cambio Me parece el cambio Para hacer Dar refresco Ahí en el centro del campo Y A ver si podemos Enganchar alguna Depay Le voy a poner De función Quedarse arriba O a Manguituka Que baja a defender Que se desmarque Arturo Vidal Lo mismo Y Kolarov Que se queda atrás Kolarov que se queda atrás Y que suba a Sraff Por derecha Vale, pues Allá que vamos Allá que vamos A estos últimos minutos de partido Difícil ya que Consigamos marcar un segundo gol Pero bueno Tiempo hay Tiempo hay La juega Kolarov Este es Vidal Brozovic Con Eriksen Eriksen para Lukaku Dentro de la área Lukaku Pierde Lukaku El rechazo que lo cogía Ha tirado a reventar Ha salvado Ospina Es Guamanguituka ahora Guamanguituka queda centra Y es gol Y es gol De Arturo Vidal Entra desde segunda línea Ojo a los cambios Ojo a los cambios Guamanguituka por derecha Y Arturo Vidal Entrando desde segunda línea Para hacer el segundo 1-2 Y estamos ahora mismo Por delante No sé si cambiar algo Me habéis dicho que Que cambie He leído algunos comentarios ¿No? En Youtube Que no suelo tocar El tema táctico No, creo que Seguir sin tocarlo Las instrucciones Si que las toco Si que las cambio Pero Lo otro no Vale Bajar a defender Depay Apoyo defensivo básico Y quedan Apenas minutos Para que acabe esto Va a ser Va a ser casi la última Uy, que fallo Que fallo Que regalito Que regalito de petaña Ojo a ese balón largo Para Eriksen No va a llegar Saca el largo Ospina Y no sé dónde iban Mis jugadores Todos para arriba ¿Dónde iban todos para arriba La última jugada? Irving Lozano Dentro del área ¿Dónde iban todos para arriba? Corta Kolarov Saca Vidal Y se acaba el partido Agaramos a Nápoles No sé dónde iban No sé dónde iban Pero vale Eh, perfecto 1-2 Ganamos Dos oportunidades para Nápoles Tres para nosotros Que somos los que nos llevamos Los tres puntos Pues es una victoria Realmente importante Ante uno de los grandes equipos De la liga Como es Nápoles Y una victoria Que como mínimo Nos va a permitir Seguir a cuatro puntos Del Sassolo Del Super Sassolo Vale Pues Correcto Correctísimo Vamos a avanzar Y tenemos ahora Nets Ha rechazado la cesión ¿Qué le pasa a este tío? No sé quién irá a jugar A la liga belga Segunda cesión Que rechaza Luka Nets En fin Yo no puedo hacer nada Fonatura no fallo nunca Fonatura yo no hago A mí no me pagan Pero Fonatura es Esclava Fonatura es una maravilla El sustituto de Perisic Ya está en el Inter ¿Qué me estás hablando ahora Del sustituto de Perisic? Si Perisic se fue En julio o en agosto Tío ¿Qué me estás hablando El jugador de Perisic? ¿Qué me estás hablando El jugador de Perisic? De que es el sustituto De Guamanguituca ¿Qué le pasa al juego A este tío? Me estás hablando En febrero Casi marzo Y casi no Estamos en marzo Estamos en marzo ¿no? Me estás hablando A 13 de marzo Del sustituto de Perisic No, no Vamos a mirar ¿Cuándo se fue Perisic? Se fue en julio o en agosto Me estás preguntando Me estás preguntando en marzo Si el sustituto de Perisic Es Guamanguituca ¿Estamos tontos? Se fue el 8 de agosto El 8 de agosto Y me están preguntando ahora En fin Atalanta e Inter Vale Nos vamos a jugar ahora El pase a la final De la Copa de Italia Estamos a dos partidos De ganar este título Esto es así Es el título que tenemos Más cerca en este momento Voy a mirar la dirección Del equipo Vamos a mirar El tema cansancio Cómo están los jugadores 91 por ejemplo He visto a Lukaku 87 Jiménez Davies bastante más descansado Que Asrar Que antes ha completado El partido Creo que vamos a jugar Con Tapsova Vamos a jugar yo creo Con Tapsova En lugar de Jiménez Pero el resto El resto lo vamos a contener El resto lo vamos a contener Porque es que al final Atalanta Es un gran equipo Ya hemos sufrido Bastante en partidos Contra la Atalanta De hecho Voy a poner a los laterales Que se queden atrás Porque con la Atalanta La verdad es que hemos sufrido Bastante La Atalanta ataca Con muchos jugadores Y podemos sufrir Y para evitar O para intentar evitar Ese sufrimiento Vamos a hacer que los laterales No suban Entonces como voy a hacer Que los laterales no suban Voy a hacer que Depay Se quede arriba Que Depay se quede arriba suelto Y a Eriksen Que tenga un apoyo Defensivo básico Entonces siempre vamos a tener Los cuatro defensas atrás Brozovic Y Vinaldo Que si que va a bajar A defender Y Eriksen Pues algo bajará Sé que estoy descolgando Los tres arriba Me lo estoy jugando un poco Pero es que mira Atalanta al final Juega con defensa de tres Y creo que podemos hacer más daño Dejando los tres arriba Sueltos Y con mis laterales atrás Que dejando los laterales Con esa posibilidad de subir Y haciendo que los extremos bajen Creo que así Vamos a ir mejor De todas formas Si no Pues entramos un momento Cambiamos otra vez las instrucciones Y listo Pero yo creo que podemos funcionar bien así Ojo Caldara Ojo Caldara Central derecho De la Atalanta Por ahí Depay Tiene que hacer daño Caldara está cansado Depay Tienes que hacer daño por ahí Vamos a ver el partido Atalanta Inter Empate a uno En la ida Vale El empate a cero No nos valdría Estamos obligados a marcar Al menos un gol En este partido De vuelta Y yo creo que ese gol puede llegar Hemos dejado a los tres de arriba sueltos Que se queden arriba Que no bajen No os preocupéis A defender Pero meted un al menos Meted un al menos Pues allá que vamos La juega Nosotros de blanco Vale, sí Nosotros de blanco Y ese era Duván Zapata Tocando para Loren Loren De la entrada del Betis Entiendo Vale A ver si me hago un poco Los dorsales de la Atalanta Ese es Gosens Gosens Haciendo muchísimo daño siempre Siempre nos ha hecho mucho daño Gosens Parecía que cortaba el Slav No lo ha conseguido Entra la Atalanta Madre mía Ha sacado Andalovic El tiro del Papu Madre mía Como ha empezado esto Ocasión clarísima para la Atalanta Que sigue atacando Que sigue atacando Es de Rund Le llega el balón al Papu ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Andalovic ¿Qué ha pasado ahí? Toma el cantazo ¿No? ¿Qué ha hecho ahí? No lo sé A ver Si llevamos diez minutos Pero se está viendo venir Quiero marcar Así que Nos estaban presionando ahí Súper arriba Y han acabado esta primera jugada Marcando Porque al final No deja de ser la primera jugada Del partido Eriksen Toca atrás con Brozovic Este es de Pai De Pai con Lukaku Lukaku dentro del área Pierde Rechaza La defensa La defensa Brozovic Con Viznaldum Vamos a ver Viznaldum Con Lukaku Otra vez dentro del área Balón para Messi Messi a la frontal Messi atrás con Brozovic Eriksen Eriksen intentaba filtrar para Messi No lo ha conseguido Y la saca la Atalanta Hemos llegado Ahí la hemos tenido Hemos tenido el empate Teníamos que marcar un gol Y ahora Pues tenemos que marcar un gol Igualmente Brozovic que la pone para Viznaldum No va a llegar Ha llegado Golini De todas formas Era fuera de juego Brozovic Mirad los huecazos De la Atalanta En defensa Tenemos que marcar un gol Si abriendo para la de Pai De Pai El centro Para Lukaku Igual de Lukaku Si es que en la Atalanta Tienen unos huecazos Atrás Brutales Ofensivamente Me parece un destrozo De hecho Ha empezado el partido Con un acoso brutal Pero Atrás tiene unos huecazos Que Estaba claro Que nos iban a permitir Marcar al menos un gol Ese gol ha llegado La cosa es que Como ellos han marcado también Ahora mismo el empate a uno No clasifica a nadie El patagonal nos mandaría A la prórroga Andanavich ¿Qué haces? Los porteros se rayan Cuando las presiones Tío Y Y La tiran fuera No es la primera vez Que nos hacen eso Bueno Juega el Papu El 18 Me he perdido Loren Corta de atrás el tiro Y se la lleva a Vignal Dumbrozovic Con De Pai Toca para Lukaku Ojo Messi que traba Lukaku abre para De Pai De Pai el centro No va a llegar Messi No va a llegar Messi Pero mucho daño De Pai Mucho daño está haciendo De Pai En ese lado Que yo lo he dicho con Caldara Mucho daño está haciendo Memphis De Pai Mirad a Caldara Caldara está cansado Caldara está cansado De Pai tiene que seguir Haciendo daño por ahí Y vamos a ver si consigue Hacer otra llegada de esas Por banda Y conseguimos que marque Lukaku O marque Messi O el que sea O Vignaldo Ojo De Pai Como ha robado Balón La deja para Messi Gol de Leo Messi Si es que lo estoy diciendo Tío Si es que lo estoy diciendo Se ha dormido Tío que ha sido Caldara De Pai ha robado Balón Y esta jugada Que ha acabado en gol 1-2 Ahora ya la cosa cambia Porque ahora la Atalanta Necesita marcarme Dos goles La situación ha cambiado Completamente La situación cambia Completamente Y ahora la Atalanta Pues lo tiene más difícil Lo tiene más difícil Ese segundo gol Que hemos marcado Fuera de casa Es muy bueno Muy importante De cara a la clasificación Para la final La jugada de Rohn Este es Malinowski Corta Eriksen Perfecto De Pai Atrás con Vignaldum Vignaldum con Brozovic De nuevo De Pai Abre para Alfonso Davies Deja para De Pai De Pai con Vignaldum Que espacio Que huecazos tenía Y la Atalanta No nos hemos aprovechado Por poquito Ataca a la Atalanta El Papu Corta Esquenar Ha sido falta Y yo voy a aprovechar Para hacer cambios De jugadores Y tácticos Messi bastante descansado Messi va andando Messi va andando Tío 83 a forma física Messi va andando Vale Arsaf Arsaf no está No está Hay que cambiarlo Hay que Darle descanso Que juegue Kolarov Ahí de De lateral Skirinian También está bastante cansado Vamos a sacar a José María Jiménez Con Tapsova De central izquierdo Algo más Hemos hecho dos cambios En defensa Y Si acaso Quitaba a Lukaku Voy a quitar a Lukaku Y vamos a jugar Con Wamangituka Vale Vamos a jugar Con otro tipo de delantero Con Wamangituka Delantero de 89 De ritmo Delantero para Para tirarle balones Al espacio A correr Y vamos a cambiar Las instrucciones Messi te voy a pedir Que defiendas Mira A Depay le voy a decir Que baja a defender A Messi le vamos a pedir Un apoyo defensivo básico Messi yo sé que Que siempre te dejo liberado Pero es que ahora mismo Estás muy descansado Baja a defender Colarov y Davies Que se queden atrás Eriksen que baja a defender Y Wamangituka Quédate arriba Ataque equilibrado Que se pueda tirar a banda Si es necesario Y Wamangituka No incluso Quédate en el centro Quédate en el centro Tienen tres centrales Quédate en el centro Y vamos a intentar Filtrarle pases A Wamangituka La va a poner el juego Maliauski La falta La sacamos Y ahora es Colarov Dejándola para Christian Eriksen Eriksen atrás Con Jiménez Viznal Lumbrozovic ¿Se han hecho los cambios? Sí, sí, sí Se han hecho Vale, pues este es Colarov Colarov que se mete para adentro La deja para Leo Messi Messi que ha dado al palo Era fuera del juego de Messi Pero ha dado al palo Bueno, pues nada Ahí corta Jiménez Se la lleva la Atalanta Loren abriendo para Pero no sé quién es No sé quién es el 14 Tello Joder, Loren y Tello ¿Qué hace la Atalanta, tío? Ha fichado la conexión del Betis Tello que la aguanta La deja para Derum Derum Que pierde Delante de Colarov Ha sido saque de banda Gosens La deja para Martínez No sé quién es Martínez, tío Martínez Vamos a llamarlo Martínez Porque es que no sé quién es Es el Ateyo Ha acabado cortando la defensa Balón largo para Messi Sepay No va a llegar Saque de banda para Atalanta Juega Juega Sutalo Ha quitado a Caldara No me extraña Vale, Lovski Jugando para Derum Derum intentaba conectar Con Lammers No ha llegado al pase Y ahora Eriksen Largo para Depay Depay lo deja para Vignaldun Vignaldun que se va El defensor Para Para, para, para Golini Y el rechace de Guamangitouk Acaba en córner La va a poner Christian Eriksen No saca la defensa De nuevo Christian Eriksen De nuevo Christian Eriksen Sacaba esto Jiménez que tira Rechaza ahí la defensa Y lo saca de Atalanta Pero esto se acaba Esto se acaba Juega el Papu Derum Abriendo para Gossens Última jugada del partido Margará la Atalanta en la última Vamos a ver Gossens No pone Gossens Gossens contra el mundo Y Gossens Pues se acaba perdiendo Y acaba perdiendo también la Atalanta 1-2 Ganamos Y estamos en la final Estaremos en la final De la Copa de Italia Estamos ahora mismo a un partido De conseguir nuestro primer título Con el Inter No sé cuándo se juega la final No sé si será Después de acabar la liga Pero Tenemos ya la posibilidad De conseguir un título Estamos a un partido De ganar nuestro primer título Con el Inter Y después se remontará la Atalanta Porque Al final Veníamos de un Resultado favorable Para la Atalanta Del partido de ida Hemos empezado perdiendo 1-0 Y hemos acabado remontando 1-2 Y de hecho Con ventaja Porque al final La Atalanta Podría haber marcado otro gol Que nos habíamos clasificado Nosotros igual Pues solo 2 Victoria Y clasificación para la final Que será contra la Roma ¿Vale? Será contra la Roma Pues Pues muy bien Pues oye Pues muy bien Y el Sassuolo a 6 puntos El Sassuolo se ha dejado puntos en liga Pues perfecto Y la Copa Sí Es prácticamente cuando acaba la liga Es Antes de la última jornada de liga Si llegamos a esa última jornada Siendo campeones Pues mejor que mejor De hecho Si llegamos a las dos últimas jornadas Siendo campeones Mejor que mejor No sé si Se dará esa situación Ahora mismo se daría ¿No? Si tuviésemos la final de Copa ahora Pues sí Tendríamos 6 de ventaja Y por tanto seríamos campeones A falta de 2 jornadas Pero todavía queda mucho Para llegar a esa Situación La situación ahora El calendario ahora Es lo que me interesa Porque vamos a jugar contra el Parma Una semana después Nos enfrentaremos a Udinese Y 3 días después Contra el Chelsea Y 3 días después Contra el Atalanta El rival duro Ya lo hemos visto ahora Pues creo que vienen Dos partidos ahora De simulación rápida Llegará la eliminatoria de Champions Contra el Chelsea Que veremos por donde acaba Y cerraremos ese mes Con el Atalanta Antes del parón de selecciones Vale, creo que es un buen partido Para hacer cambios Tampoco mucho Porque ya sabéis Que si se hacen muchos cambios Se raya la simulación Y Y pierdes puntos Que no deberías Así que Hacemos aquí Algunos cambios Jugadores que no hayan participado En estos Partidos que hemos tenido ahora Y Y nada Pues que esos jugadores jueguen Estén felices Y todos contentos Muerto el chat Sí, la verdad que el chat Está apagado Está apagado, tío El chat, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, chat? No hay No hay chat activo hoy Los que estáis hoy aquí Pues no os veo muy activos ¿Qué os pasa, chat? Porque esta inactividad Vale, yo voy a hacer cambios Voy a poner a Dodó La verdad Porque al final Antes se ha sacado a Colaroff En los dos partidos No ha jugado de titular ninguno Pero Pero ha jugado Dodó No estaba participando En este Momento En el medio Voy a sacar a Stefano Sensi Y a Nicolo Varela Aquí en el lugar de Christian Eriksen Y después arriba Voy a sacar a Harvey Elliot De extremo izquierdo Como este partido Va a ser en simulación rápida Realmente da un poco igual Que los jugadores Están fuera de la posición Aunque no tenga mucho sentido Lo que estoy haciendo Es en simulación rápida O en simulación rápida Contra el Parma Jugamos en San Siro Y confío en que ganemos A pesar de que he puesto Varios suplentes Tío, ¿por qué son todos Los partidos así, tío? Porque son todos los partidos De resultados ajustadísimos 3-2 Con dos goles Que ha venido el Parma En dos llegadas, tío Es increíble Cornelius y Petersen Han marcado Para nosotros Han marcado Lukaku Ha fallado un gran de Lukaku Y ha marcado Estefano Sensi Pues mira Lukaku Lukaku Sigue sumando goles, eh Sigue sumando goles Para su pichichi Romelu Lukaku ¿Cuántos van? 21 21 Y quedan 11 partidos Yo creo que puede llegar a 30 Apuestas en el chat Vamos a hacer una porra Vamos a hacer una porra ¿Cuántos goles creéis Que va a marcar Lukaku? Quedan 11 partidos Y lleva 21 Yo apuesto Que va a marcar 30 30 clavados Ni uno más, ni uno menos 30 Digo yo que va a marcar Tampoco voy a hacer La guarda de que si marca 30 No vuelva a jugar No, no voy a hacer eso, ¿vale? Yo apuesto que va a marcar 30 ¿Que marca más de 30? Pues mejor para mí, la verdad Pero yo apuesto que van a ser 30 ¿Cuánto se demoró Hakimi en reconvertirse en lateral? Pues creo que ya es lateral, ¿no? Si no me equivoco Bueno, Davis por ejemplo Ahora está entrenando como Está como un carrilero Para subir las feligranas En cuanto llegue a 5 de feligranas Lo devolveremos al lateral izquierdo Y Asdaf Si no me equivoco Ahora mismo es Voy a mirarlo Creo que es lateral, ¿no? Si, en este momento Asdaf es el lateral derecho Que me di cuenta después Dije, claro Si ahora es lateral No le puedo entrenar Las filigranas Tendría que haber dejado El cambio de posición terminado Haberle subido las filigranas Y entonces ya cambiarlo a lateral Porque ahora Tendremos que subirle la pierna mala Y cuando le suba la pierna mala Le haré la gran conversión A carrilero Para subirle las filigranas 28 goles 32 1, gana el Madrid 2, empate 3, gana el Inter Creo que va a ganar el Madrid Creo que el Madrid Tiene que ganar Es que tiene obligación de ganar No veo al Madrid en la Europa League Que podría pasar, ¿eh? Pero No sé si es que no lo veo O no quiero verlo Yo he puesto que va a ganar el Madrid Incluso te apostaría por un 11 Te apostaría por un 11 Courtois Lucas Varane Ramos Mendy Casemiro Valverde Cross Asensio Benzema Y Asar Creo que ese es el 11 titular El día de hoy Del Real Madrid Te diría que ahora mismo El 11 de Madrid Es ese Hay que tener cuidado Porque Claro El Madrid se va a enfrentar A A Lukaku y a Lautaro A la dupla A Lukaku y a Lautaro Que eso es Es una locura, tío Lucas parece que no va a jugar Yo creo que va a acabar Forzando y va a jugar Porque ¿Cuál es la otra opción? Que juegue Marcelo Prefiero que juegue un Lucas tocado Que a que juegue Marcelo La verdad Pero sinceramente te lo digo Es que no veo a Marcelo